Vamos ahora a una entrevista que tiene Sergio Rullier en el piso con un invitado que tiene que ver con la página política. Pero Sergio, también antes de empezar la entrevista, teníamos las inquietudes de la gente. ¿Sí es así, Sergio? Exactamente. Fíjate, Ana, que la mayoría de los mensajes que tenemos en nuestro Facebook, cuando le preguntamos a los gobernadores o qué le preguntarían, cuál es la demanda principal a los candidatos, surge el tema de la seguridad entre la educación y la salud, por supuesto. Algunos mensajes que allí vemos en nuestra pantalla. Está con nosotros Mario Barleta, el intendente de la Ciudad de Santa Fe, precandidato a gobernador por el Frente Progresista. Barleta, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a ustedes. El tema de la seguridad. ¿Hay suficientes policías en Rosario, en la provincia? Antes de ir a la cantidad de policías, de ser gobernador voy a asumir la jefatura de las fuerzas de seguridad. Y esto no es una simple frase hecha. Si el poder político, el poder civil, no es el que define las estrategias, las políticas de las fuerzas de seguridad, estamos en problemas. ¿Hay que disolver el Ministerio de la Seguridad, entonces, el Ministerio del Gobierno? No, 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 de ningún modo. Los ministerios no quiere decir que sean los que definan, conduzcan y sean los mandatarios principales. Es el gobernador el que está al frente. Los ministerios llevan adelante las políticas que se definen desde el planteo del gobernador. Pero además hay que hacer otra cosa muy importante. Si la justicia y las fuerzas de seguridad solamente están detrás del que roban un auto, una moto, un celular, un comercio, una casa, es un problema de nunca acabar. Porque aunque lo hiciesen bien, la economía del delito al otro día consigue mano de obra nuevamente. Entonces lo que tenemos que atacar es la economía del delito, que es el tráfico de drogas, la explotación sexual, la trata de personas, de los desarmaderos ilegales, que además cuentan con la connivencia de focos de corrupción de las fuerzas de seguridad, de la justicia y de la administración. El diagnóstico coincidimos. Ahora, ¿con qué medidas? ¿Cuáles son cosas concretas? ¿Cuáles son cosas concretas? La fuerza de seguridad en la prevención y actuar en el momento si se produce un delito, porque la prevención no fue suficiente. Por supuesto con algunas transformaciones, tales como ese 20, 30% de policías destinados a tareas administrativas, hay que eliminarlo totalmente. La policía es para estar en la calle, para generar prevención y para actuar en el delito. Ahora, a partir de ahí, la investigación del delito no son más las fuerzas de seguridad. Ahí tiene que entrar la fiscalía, tiene que entrar una estructura propia. Habrán visto en mil películas en los países desarrollados. No aparece más el órgano policial una vez que se produce el hecho. Y medidas concretas que están al alcance de la mano y que hay que incorporarlas. ¿Vos sabés cómo, luego de que se produce un delito, tratan de detectar, al tomar una huella digital, a quien le pertenece en la provincia de Santa Fe? Manualmente. Por lo tanto, no se detecta nunca de quién es esa huella digital, a no ser que tengas un sospechoso. Nuevamente, un software para poder detectar de quién es una huella digital costará 3 millones y medio de pesos. También estamos cansados de verlo en las películas. Bueno, y en Mendoza, por ejemplo, aumentó un 70% la posibilidad de resolver delitos a partir de contar con una tecnología apropiada. Dicen que la política de seguridad del actual gobierno es garantista y hay muchos que se le oponen a una política de seguridad represiva. ¿Usted dónde se inscribe, medianamente? No, no. Creo que es un debate que no tiene sentido en términos de hacer lo que hay que hacer y lo que manda la ley. Esto es lo que tenemos que definirlo y definirlo desde la lógica de la política. Volviendo a un número que a lo mejor no lo tiene, le preguntaba de la cantidad de policías. ¿Cuántos policías tiene Santa Fe? ¿Se acuerda, Mario, más o menos? Sí, pero yo insisto en esta cuestión de que más allá de la... Para usted no es la cantidad de policías. No, porque no terminamos de... A ver, supóngase que tengamos el doble de policía de lo que necesitamos, pero esa policía no está profesionalizada. En esa policía hay corrupción. En definitiva, si la corrupción es extensa, cuanto más policías tenemos, peor es. Entonces lo que yo digo es que tenemos que empezar por donde hay que empezar, que es el poder político definiendo las estrategias que se tienen que llevar, profesionalizando a los policías y darles las herramientas tecnológicas que necesitan. Los candidatos del oficialismo, algunos dicen, no hay que politizar el tema de la seguridad, la seguridad no es un tema de la campaña. ¿Usted qué opina? Depende del punto de vista que se lo analice, son todos temas de campaña, o no son ningún tema de campaña, si el único objetivo es la ventaja electoralista. Si yo tomo el tema de la educación, porque suena interesante hablar de la educación y después cuando soy gobierno no me ocupo verdaderamente de la educación, sería en vano que hablemos de la educación. Por supuesto que la inseguridad, además, sí, tiene ese tufillo a que estamos hablando de la vida de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, entonces tomarlo como un aspecto vinculado solo al interés de lograr una ventaja electoral no parece ser lo más aconsejable. Pero bueno, yo insisto que el debate de ideas, no podemos decir qué temas incorporamos y qué temas no incorporamos. Todos los temas deben estar incorporados, en todos debe haber propuestas firmes. Pero no quiero dejar pasar, porque si hablamos de la seguridad y nos referimos solo al accionar de la justicia, de la fuerza de seguridad, tampoco estamos atacando el problema de fondo. El problema de fondo es la educación. 9 de cada 10 presos no terminaron la escuela secundaria. Y en esta provincia, más del 50% de los jóvenes no terminan la escuela secundaria. Hay 170.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Por lo tanto, hacen nada. Hacer nada es alta vulnerabilidad para estar en muy poco tiempo, si no lo están ya, en el mundo del delito. ¿Y qué haría de distinto de lo que hace la gestión de BINER en materia de seguridad, por ejemplo? ¿De seguridad? De educación. Me imagino que le has preguntado. Bueno, había urgencias que enfrentaron este gobierno y esas urgencias se llevaron adelante. Que eran la titularización de los docentes, que era, no digo que se haya conseguido el salario que se merecen, pero es un poco más digno que lo que se tenía. Y también comenzar con generar la infraestructura que se necesita con nuevas escuelas técnicas, reparando las escuelas. Pero lo que tenemos enfrente ahora es una verdadera revolución educativa que lleva adelante. El puente que hay entre lo que somos y lo que queremos ser se llama educación. Es largo, es difícil de transitar. Pero, concretamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos enseñando hoy? ¿Qué escuela tenemos hoy? ¿Qué se enseña? Hay que ir a una profunda transformación curricular, donde incorporemos temas que además a los jóvenes les interese, que tengan que ver con el lugar en donde viven. Que tenga que ver con el enseñarles a que aprendan de manera constante. Que incorpore la enseñanza en valores. Pero además de la currícula, la extensión horaria. Argentina está en el decimosegundo lugar de los 16 países latinoamericanos en términos de las exigencias en horas que se dedica a la educación. Decimosegundo lugar de 16 países latinoamericanos. No salimos de las 180 horas cuando Costa Rica nomás tiene 205 horas. Barleta, ¿cómo salir de este enfrentamiento cada vez más fuerte entre los dos candidatos del socialismo, digamos, entre Giustiniani y de Bonfatti? Bueno, un problema de ellos es salirse de eso. Yo apelo a, vuelvo a insistir, al debate de las ideas, al análisis por parte de la ciudadanía, de ver quiénes somos y quiénes garantizamos. Podemos continuar con las transformaciones que se han hecho, pero al mismo tiempo dar el gran salto. Hoy la provincia de Santa Fe está en condiciones de volver a ser esa provincia que, mirá, mucho tiempo atrás, indicó el camino no sólo para el bienestar de los santafesinos, sino para el bienestar del país todo. Lo hizo con la cultura, el trabajo, con la educación y generando infraestructura, puertos y ferrocarril. Es lo que estamos proponiendo. Vuelta del ferrocarril a la provincia de Santa Fe. Hay tres candidatos, uno es un legislador, otro es un ministro, los respeto. Tengo la experiencia de haber conducido una institución como la universidad en los tiempos más difíciles de la Argentina de los últimos años, en aquella crisis institucional, política, económica. Y luego, como intendente de la ciudad, sacamos a la ciudad capital que estaba totalmente postrada, corrompida, ambientalmente degradada. Y hoy va a ser un orgullo, como lo fue Rosario, como lo es Rosario. Pero, producto del esfuerzo de su propia gente, hoy Santa Fe se está apareciendo. Hubo que darle un empujón desde el Estado, pero se está apareciendo en términos de que los santafesinos se sienten bien con su propia ciudad, están enamorados de su ciudad. ¿Cómo viene trabajando el tema de la inserción en Rosario, digamos? Un distrito que seguramente, digamos, a usted lo tiene distante por su pertenencia a la ciudad de Santa Fe. ¿Se va a apoyar en Boazzo? ¿Puede ser, digamos, una dificultad a la hora del conteo final de los votos? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, Jorge Boazzo, hoy es el referente más claro que tiene la ciudad de Rosario. No sólo para garantizar que Rosario siga siendo esa ciudad de referencia en el orden nacional, sino para avanzar en... Y una cosa les digo a los votantes, Boazzo tiene que ser el intendente. Pero qué mejor gobernador para ayudarlo a Jorge Boazzo, junto con Carlos Comi, a la ciudad de Rosario. También es un hombre de aquí, y con Pablo Hapkin en la senaduría. Somos un proyecto colectivo en el cual las diferencias Santa Fe-Rosario-Norte-Sul se van a diluir a partir de las ideas. Carlos Comi, precandidato a vicegobernador, que acompaña la fórmula, a Mario Barleta, otros dirigentes también del radicalismo que lo acompañan, al intendente de la ciudad de Santa Fe, hoy en de 12 a 14. El fin de semana, TC2000 en la ciudad de Santa Fe. Los espero. La carrera que nos hace sentir también orgullosos a todos los santafesinos de la provincia. ¿No es la carrera de Barleta? No, 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 es la única carrera en el calendario que tiene dos pruebas, el mismo fin de semana, nocturna, callejero, la ciudad está hermosa para que los podamos recibir. ¿Si el gobernador le va a gestionar para que tenga una fecha Rosario, ahora que van a reclamar el torno? Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, si la provincia de Santa Fe se constituye en la referente de los grandes eventos deportivos, lo fuimos el año pasado con el Mundial de Hockey en Rosario, el de Rugby, Santa Fe y Rosario, ahora la Copa América, Santa Fe, y si incorporamos el TC2000 en Rafaela, bienvenido sea. A ver, tenemos que dejar de mezquindades y mirar que lo que le viene bien a una ciudad, le viene bien a la provincia. Barleta, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias. Mario Barleta, precandidato a gobernador en la provincia de Santa Fe por el Frente Progresista, pasó el dedo.